Mi nombre es Laura Rosina Torres, soy estudiante de la NS León, pertenezco al grupo Deep Greens. Deep Greens es un equipo conformado por la UNAM e Intel y ganamos la primera etapa del reto proporcionado por la Universidad de Weineken en Holanda para cultivar el pepino con inteligencia artificial. El equipo Deep Greens desarrolló un algoritmo que tomara decisiones a distancia sobre el cultivo y el invernadero para que el pepino pudiera crecer de manera sana y con menos cantidad de energía. La ventaja de esto es que estamos en el siglo XXI y necesitamos producir más con menos. A mí me gustaría mucho poder ayudar aquí en México, a mí no me gustaría irme y no volver nunca porque yo creo que si no podemos ayudar aquí, entonces todo el esfuerzo que hacen las personas para que podamos salir y aplicar nuestros conocimientos fuera, pues no sirve de nada. El dinero que viene para nuestras investigaciones viene de dinero público. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que tenemos una responsabilidad para que nuestra ciencia se pueda traducir en cambios sociales, pues que sea algo que nos sirva a nosotros como mexicanos.